El gobernador Juan Manzur y demás miembros del Poder Ejecutivo y Legislativo de la provincia participaron del acto de inauguración de una nueva edición de la Expo Rural. También el primer mandatario provincial adelantó que en ese lugar se construirá un centro de convenciones con fondos de la provincia. Una exposición que lleva 53 años en forma ininterrumpida. Y bueno, y esto lo dijimos nosotros el primer año de gobierno nuestro. Que mientras nosotros estemos al frente del gobierno en la provincia de Tucumán, todos los años íbamos a estar presentes, íbamos a acompañar. El gobernador firmó un convenio con la sociedad rural de la provincia. ¿En qué consiste el mismo? Bueno, este es un convenio por el cual se va a remodelar todo el predio de la sociedad rural de Tucumán y se va a hacer un mega centro de convenciones. Algo que Tucumán necesita y necesita mucho. Y fundamentalmente para un evento muy importante que tiene que ver con un congreso mundial vinculado a la caña de azúcar. Esto se va a hacer el año que viene. Y hemos acordado que el gobierno de la provincia va a prestarle recursos a la sociedad rural para que ellos puedan hacer esta obra de infraestructura. El gobernador hoy ha dado a conocer al legislador Canaleada que ha presentado una acción judicial penal en su contra porque hay más de una veintena de leyes que no han sido reglamentadas. ¿Hay alguna justificación para ello? No, no sé, bien, digamos, pero ya lo va a ver el fiscal, digamos. Bueno, no estoy muy al tanto, digamos.